hola y bienvenidos a los juguetes de marty hoy les tengo otro increíble double feature unboxing acá de estas dos figuras acá de wwe ultimate edition acá les tengo a stone cold steve austin y a hollywood hoggen estas figuras ya las tenía hace tiempo y estaba muy emocionado al poder abrirlos yo crecí viendo acá estos gladiadores a stone cold que se puede olvidar ahí cuando abre su cerveza y se puede olvidar de esta pelea con la roca y con tantos y por supuesto acá el gran hollywood hoggen que salió en la película rocky 3 que ha peleado con mí con la roca también creo que ha peleado con stone cold estas figuras son increíbles me hacen recordar mucho de mi infancia me traen mucha mucha nostalgia y entonces vamos a empezar acá con stone cold y esta versión viene con varios varios accesorios y una cosa chévere es que viene con trajes trajecitos de tela ahí que eso me gusta mucho ahí viene con dos cabezas viene con su gorro ahí con el título ahí de campeón de champion y no si ahí tenemos a la figura y ahí está el stone cold si está bien 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 se ve bien cool entonces abramos lo abramos me gusta el diseño de esta caja si está bien cool para qué y entonces ahí lo tenemos y si se ve bien bien cool a ver ahí con todos los accesorios vamos a sacarlo acá y entonces acá lo tenemos a stone cold y me encanta me encanta el detalle acá de su lesión que claro que yo me acuerdo cuando pasó eso y igual peleó con varios y no si se ve bien cool esta es una figura de mattel creo que no lo mencioné antes son figuras de mattel y no se mueven bien las articulaciones están bien bien chévere si para que no me puedo quejar hay el esculpido de la cabeza así se parece yo creo que hay otra está de acá que se parece mejor ahí cuando está todo serio pero si está bien bien cool a ver vamos a medirlo a ver stone cold está ahí en sus 6 y un poquito más casi 7 pulgadas que vienen a hacer ahí casi sus 17 centímetros no sé estoy muy impresionado y con esta versión de esta figura yo sé que las otras versiones de figuras así de la wwe y no se ven tan chévere obviamente son un poco más baratas pero no se ve que las articulaciones se mueven mucho y esta versión si se ve que se mueve mucho 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 y ahí viene con su cadena es decir cadena está media rara no me gusta mucho pero de ahí que no está bien cool y de los accesorios como les digo entonces vienen con dos cabezas extras ahí está creo que si son las que se parecen más viene acá con dos trajes y este media trajecito de tela está bien cool a ellos sting 316 ahí su traje este medio chaleco clásico que si nos acordamos mucho stone cold es el que siempre usa tiene con dos pares de manos puños y acá apuntando obviamente el micrófono y su gorrito ahí bien cool no voy a tratar de conseguir este gorrito que de repente ahí conociendo de repente me queda y acá el belt ahí de champion y obviamente cierra ahí buen detalle bien cool para que lo pueda agarrar así ahora vamos a ver se lo puede poner lo puede llevar acá pero no estoy muy contento con con esta figura en verdad así como les digo no pensé que me gustar tanto pero buen detalle y la gente de matel entonces ahora lo que vamos a hacer le vamos a poner alguno de sus accesorios a ver para ver cómo le queda porque no si está bien bien cool así igual con los accesorios bastante mejor y entonces ahí lo tenemos a gran hosting y me encanta esto fue muy fácil de poner esto muy 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 fácil entonces ahí lo tenemos ahí con su micrófono y le he puesto su gorrita le queda bien bacán y una cosa que como le me he dado cuenta no le han puesto su cerveza que es clásica obviamente igual estas figuras son para niños niños grandes niños pequeños y no pueden estar promocionando el alcohol pero bueno pues qué vamos a hacer igual se ve bien cool entonces acá le pongo esto no le pongo su a ver si le entra bien pero yo creo que él siempre la llevaba acá yo creo que así es como se ve siempre llevándolo acá a un lado la sostiene ahí y no me gusta como se ve así muy muy contento con esta figura de stone cold steve austen si ahí está bien cool bien cool no le voy a querer poner esto porque igual se vería chévere pero obviamente lo queremos hay con él con su chaleco que el clásico y yo creo que se ve bien así como él siempre usaba acá el cinturón ahí de champion el belt no me gusta como se ve así no pienso ponerle ninguno de los otros accesorios aunque esto me encanta el detalle que sea de tela yo creo que lo voy a dejar ahí con esta versión con su chaleco clásico y bueno esta cabeza también me gusta mucho pero esta es la cabeza yo creo cuando está contento porque se va a tomar su cerveza entonces bueno vamos a pasar acá al siguiente y acá tenemos entonces al gran al famosísimo hollywood hulk hogan no sé quién no conoce a este ser humano que dicen que thor lo va a interpretar en su película estoy muy muy contento por ver esa película ya quiero que salga el trailer yo creo que el actor chris henworth va a ser un buen buen papel pero no sigue acá tenemos a hollywood que viene con varios varios accesorios también hay su veo de champion manos ahí como que su chalina no esto cómo se llama ahí para el cuello su clásico vivir y del nwo y bueno ahí cabeza sus lentes y esa cabeza con la que tiene ahí no sé pero vamos a sacarlo entonces y entonces ahí lo tenemos y como les digo este este rostro está el culpido se ve medio raro yo creo que este es el más con el que más se parece pero no si ahí viene con todos sus accesorios esto me da risa pero que nos vamos a sacarlo ahora vamos a sacar todos los accesorios hay para que lo puedan apreciar y en dos acá lo tenemos a hollywood hulk hogan y esta figura si se ve espectacular también que contento estoy con cómo se mueven las articulaciones de estas figuras de mattel yo creo que he tenido algunas debo haber tenido pero no me acuerdo que se muevan también están bien bien chévez lo bueno bueno de este esculpido de esta cabeza es que viene ahí con su clásica bandana como se llama y me encanta y el detalle de las botas y que dice en doble o en el doble o new world order que esto me acuerdo mucho siempre tenía yo tenía un polo así una camiseta una polera y que tenían esto el doble o siempre voy a acordar de mi juventud cuando estaba súper era súper fan acá de los gladiadores y bueno ahora ahora tengo las figuras de acción miren otro buen detalle acá en las botas ahí está él y no que chévere ven que chévere que se mueven bien bacán ahí me encanta el detalle acá de los guantes que él usaba y viene acá con un accesorio ya puesto que saca como con una correa que yo creo que este tipo corre es para ayudar en la postura creo en la cintura ayudar con la espalda me imagino que es que él de repente usaba y ahora vamos a mostrarle los accesorios y entonces viene acá como con esta que es una chalina de piel ahí que este es para el cuello que va ahora se vamos a poner su clásico tan top vivir y vivir y que se abre buen detalle también yo creo que si se lo vamos a poner porque tiene ahí el en w o ahí el belt de champion y acá viene con dos cabezas extras y yo creo que le voy a poner está ahí yo creo ahí con con los lentes a ver qué tal yo creo que así se va a ver bien cool y viene con puños ahí extras también solo un par más pero entonces ahora pongámosle a ir sus accesorios y miren acá este gran detalle que la bandana entra y sale muy buen detalle de la gente de mattel estoy súper contento con con esta figura y acá lo tenemos entonces al gran hollywood joven y se ve espectacular se ve bien 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 chévere decidí no ponerle acá la pañoleta la bandana porque no le entra bien cuando le entra acá cuando tiene este accesorio ahí el tan top no fue tan difícil de poner no fue tan fácil como el sting of ten tuve que alzarle las manos y de ahí ponerle y bueno los le cambié la cabeza también ahí con la que yo creo que se parece más y ahí tiene sus lentes clásicos y no si esta figura están bien bien cool estoy muy muy contento con estas dos figuras y bueno le cambié el belt le puse acá el belt de champion y ahí me encanta el detalle que dice en w o como si lo hubieran pintado con spray no bien 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 cool estas figuras no me puedo quejar de estas dos de verdad las dos me encantan me encantan me encantan igual estas dos figuras como les digo muy contento con lo que mattel ha hecho con sus figuras con las articulaciones con los detalles con los accesorios con el esculpido ahí de las caras hay algunas que se parecen más que otras pero no totalmente recomendado ahí a los fans de la w w y acá de estos gladiadores o lucha libre wrestling no sigue para todos los fans de esa época de wwe en w o totalmente recomendados y voy a seguir comprando más de esta versión de esta marca de wwe ultimate edition yo sé que hay algunos más él estaría haciendo sus unboxings bueno entonces no se olviden de suscribirse si es que no están suscritos de comentar de darle like acuérdense estos son los juguetes de marty yo soy diego no soy marty hasta la próxima